...acá en Implacables y una de nuestras preocupaciones de esta crisis que estamos atravesando y que nos interesa a nosotros, que nos importa en Implacables, es el mundo del espectáculo, obviamente. Y tenemos un referente en el móvil que nos está viendo ya, ahí está en contacto con nosotros, que es Guillermo Marín. Guillermo Marín, gracias por compartir este rato con nosotros acá en Implacables. Está Susana, Nayara y Sandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Cómo estás, Dani? Todo bien. Hay un pequeño delay, ahora te va a saludar Susana. Hola Susana, ¿cómo estás? Guillermo, buenas noches. Muy bien, mi amor, muy bien. Te veo que estás creo parado en el hall del teatro, ¿no? No, no. Es el hall de la puerta de donde vivo. De la puerta de donde vivo. Ah, mirá, me pareció una entrada, ¿viste? Estaría psicópata que estoy gustando. Por favor, al teatro, ese hombre se fue a prender las luces. Claro. Bueno, contame, ha sido un año muy complicado para todos y en especial un poco para vos, ¿no es cierto? ¿Cómo seguramente estarás de punto con Rottenberg y con el resto de los empresarios teatrales? Sí. Sí, es un año, a ver, para las actividades mías que son recitales, eventos y teatro, yo el año lo tengo perdido. Y estoy en cuarentena, haré la cuarentena que diga el gobierno, lo voy a respetar porque es la única vacuna que hay. Pero bueno, yo estoy programando para enero dos horas para la temporada y veremos qué pasa, porque esto no sé cómo se va a ir dando. Pero bueno, esperando y viendo. Claro, Guillermo, la vez pasada charlábamos con Rottenberg y obviamente además de tener reuniones continuas, porque así como ustedes también hay productores nobles, jóvenes, que no tienen tanta experiencia. Y bueno, ustedes tal vez tengan espalda para sobrellevar esto. Vos estabas actualmente, tenías que venir con Carmen y hacer gira, ¿verdad? Y con Gazaya. Sí, yo hacía ahora, hacía, claro, tres giras hacía. Pero bueno, lo que lamento es todas aquellas personas como por ejemplo, qué sé yo, el maquinista, el iluminador, el sonidista, toda esa gente que pelea el día a día y que bueno, está sin trabajo, ¿no? Los artistas también, algunos no las pasan bien. Yo gracias a Dios puedo bancarlo esto, bancar el año, pero el 2020 para mí está perdido. Porque así, digan, en septiembre que se libera, la gente yo creo que va a estar con psicosis hasta que esto no lo vean más claro. Esto es lo que creo yo. Rottenberg nos contaba el otro día que él tiene un grupo de empleados importantes, ¿no? A los cuales le tiene que seguir pagando. ¿Tu realidad es la misma? ¿Vos tenés empleados fijos o solamente los contratás por temporada? No, no, los actores los contrato por temporada. Tengo la empresa, que los mantengo, puedo mantenerlos. Yo armé con los años una empresa más típico para lo que es Latinoamérica que para lo que es, no sé, un Estados Unidos, donde tengo poca estructura y cada vez que hago, si hago un recital subcontrato a otras empresas y si hago teatro, bueno, contrato en forma directa a los actores y a los iluminadores y a todos. Pero esos son contratos que se rigen por la ley de actores que son de tres meses, cuatro meses. Y vos, para pasar en limpio para la gente que no lo tiene tan presente, porque nosotros sí, porque estamos en esto involucrados y charlamos siempre, vos tenías, claro, tres obras, ahora estoy recordando, únicas, con tu mujer y con Sandra Mianovich y un gran elenco que estaba acá en Buenos Aires. No, mi mujer... ¿Cómo? Sí. Mi mujer no, no es más mi mujer. Sí, tu ex mujer, con Valeria Chimó, tenías la de Carmen, la de Gasachi, ¿y cuál era la otra? La de Pepe Sibrián. Y la de Pepe Sibrián. Los artistas lo comprendieron esto, pero claro, el tema es, son los empleados, y el otro día escuchábamos a Flavio Mendoza, que claro, él también tiene empleados y que no tenían para comer, lo escuchaste. ¿A vos te pasa algo similar? Sí, yo lo escuché, yo lo escuché. ¿Con tu gente? No, no, yo la estructura la puedo mantener de acá hasta noviembre, diciembre, y de hecho la mantengo. Y bueno, y veremos cuándo, cuándo, es un año, para mí el 2020 está terminado, es un año donde uno tiene que pensar proyecciones y también adaptarse a la economía que se viene, ¿no? Porque no creo que la gente cuando termine esto quede muy bien parada mucha gente con el tema económico, por lo cual uno también va a tener que hacer una creatividad como para que las entradas también sean acorde a cómo quede la economía del país. Guillermo, la vez pasada Rottenberg dijo de la posibilidad de las pymes de pedir préstamos, ¿vos pensás eso? ¿Abocás quizás tu grupo de trabajo a otra actividad que no sea el teatro? No, no, yo no pido préstamo, no, 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 que lo pida la gente que necesita, yo por ahora no pido préstamo, no puedo bancarlo esto, no tengo una estructura tan grande, así que bueno, hay que ser solidario y que bueno, aquellos que lo necesitan más que yo, que lo pidan ellos, y después, bueno, hago caso a la única vacuna que hay hoy en día, que estoy todo el día encerrado y hasta que me digan, pero yo creo que la actividad nuestra es la... quedó a la cola, va a ser de las últimas que van a liberar. Guillermo, ¿cómo estás físicamente del accidente que tuviste en el verano? ¿Cómo te sentiste? ¿Han quedado secuelas o ya está todo superado? Sí, tengo una secuela en la cadera derecha que bueno, que cuando termine y si dejan ir a ver a especialista, me la voy a hacer ver porque no sé si habrá que operar o algo que hacer porque estoy muy dolorido, pese a que entreno todos los días, yo hago elíptico que no te modifica mucho, pero para moverme y para atarme las zapatillas y demás se me complica, entonces voy a tener que ir a ver a un especialista, quedé con secuelas, sí. Claro, y quedaste con esas secuelas, haces elíptico, pero también haces o forma parte de tus ejercicios de rehabilitación, esos ejercicios, Guillermo. No, yo soy medio estético, no me gusta estar gordo, entonces trato de quemar grasa en masa ahora, que se come más, ¿no? Pensá que yo estoy solo acá adentro hace 30 días, o sea, no puedo ver a la nena, que en este momento le mando un beso grande, que seguramente me está viendo, pero la verdad que no, o sea, es duro, es duro más cuando tenés una nena chica, la llamo todos los días por tele, o sea, para mirarle la cara, sí, y mucho más no puedo hacer. Solo es duro, pero bueno, hay que hacerlo, hay que respetarlo y lo voy a seguir haciendo. Guillermo, pero con permisos, ¿los padres pueden llegar a ver a sus hijos? ¿Vos por qué no las podés ver? No, 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 eso es si te la traes dos, tres días. Ah, ok. No, no, creo que no está permitido ir a ver a tu nena. La nena es muy pegada a la madre, yo tres días no creo que venga. Es muy chiquita, así que yo siempre la iba a ver día por medio, la sacaba, pero no creo que me dejen ir a buscarla, sacarla y volver, o sea, entonces estoy esperando cuando salga una resolución así, sí lo voy a hacer. Claro, seguramente tendrás ganas de verlo como todo padre. Escuchame, Guise, ¿qué estás craneando, qué estás viendo con todo lo que nos acabas de contar enmarcado en cómo va a seguir la economía? ¿Qué tenés pensado craneando para el 2021? En verano, junto al SUA, hacer una revista y una comedia, y después estoy pensando en eventos para el año que viene, que sean eventos anuales, cosa de recuperar el año perdido. Tal vez eventos deportivos y de otro tipo que tenga que ver con lo colegial y demás. Claro, que conocés mucho vos ese campo, ¿no? Porque has traído muchos deportistas a nuestro país, ¿no es cierto? Has organizado muchas cosas con respecto a eso. Sí, sí, traje artistas, cantantes, deportistas, sí, sí hice mucho. Guillermo, recién hablabas sobre la gira que tenías planificada, esos contratos con aquellos que habías hablado, ¿siguen estando? ¿Vos tenés que pagar? ¿Se disolvieron? No, no, yo no firmé, no firmé porque cuando íbamos a firmar los contratos, yo suspendí ya en Mar del Plata el último día, porque ya estaba este problema, y yo ya más o menos había averiguado y me dijeron que iba a pasar esto que está pasando. Guillermo, por lo cual hablé con todos y le dije, mire... Sí, creo que con la temporada te has hecho amigo, tenés buena relación con Carmen Barbieri, ¿verdad? Y con Federico, no sé si seguirás hablando con ellos, cómo está Carmen, cómo está Fede. Sí, claro. Contanos, contanos. Está bien, está bien, Fede está evolucionando muy bien, Carmen es una leona que está detrás de todo, yo con Carmen tengo una relación, no sé si decir hermana o cómo, pero ya son muchos años, la llamo cada tanto, tampoco la quiero en un momento así estarla tanto encima, pero va a salir todo bien. Seguro. Fede joven, no va a pasar nada, o sea, estoy totalmente tranquilo con eso. Y con Carmen la llamo, hablo. ¿Cómo está ella? Le cuento las mías. Sí. Y Carmen es fuerte, ¿viste? O sea, lo ha pasado con Santiago, pero es diferente un hijo, ¿no? Claro. Pero bueno, le dieron muchas esperanzas, está en las mejores manos, está bien atendido, él está bien, está fuerte, así que yo creo que lo agarraron a tiempo, cosas importantes que ha pasado, así que creo que... Exacto, como decís vos, es un chico joven... Es un tramo amargo que va a pasar. Exacto, un chico joven, como decís vos, con mucha fuerza, así que seguramente esto va a andar muy bien. Sí, sí, totalmente, totalmente. Guille, yo, más que una pregunta, te voy a hacer un pedido para el 2021, ¿puede ser? Sí, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, no es actuar en ninguna de tus obras. Escucha, escucha, Susana, yo te lo cambio por dos saludos al final. Apa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo te hago el pedido a vos y vos después me decís a quién querés que yo salude. No, yo quiero saludar a dos personas, pero decime... Yo te hago ahora el pedido que quiero para el 2021 y... Dale. Ah, perdón, pensé que vos querías que yo lo salude. No, yo quiero que para el 2021 me regales un Djokovic, un Nadal... Tenistas, a los tenistas le gustan. Lo vamos a hacer jugar un poquito. Sí, yo no tengo problema. No, yo amo el tenis, no es que me gustan los tenistas. Susana, yo no tengo problema porque hice muchos partidos de tenis. El tema que hacer un partido de tenis hoy con un dólar a 100, o sea, tengo que vender las entradas a 50.000 pesos. Es imposible por lo que cobran esos jugadores. Pero yo sé que tengo confianza que acomoden todo. No sé, estoy confiado. Me parece que lo veo bien al presidente, lo veo junto con la oposición. No, me parece que son muy buenos y la verdad que tengo confianza. Yo el año, a ver, siempre tengo confianza y el año que viene si puedo traer a Djokovic, o traer jugadores de esa escala, los voy a traer. Porque es lo que yo hago, en definitiva. Pero bueno, ahora estoy un poquito quieto por todo esto que está pasando, ¿no? Seguro. Bien. Bueno, te dejo a vos todo el micrófono y que saludes a quien quieras. Así es. Mirá, hoy mi mamá cumple 82 años. Aplauso para tu mamá. Mirá, ahí está. ¿Y a quién más? Dice... Así que le... Me iba a estar mirando para... Y a una persona muy especial... Sí. ...que seguramente me está mirando que no la voy a nombrar. ¿El nombre? Bueno. Buah, muy bien. Marín, pistas queremos. Muy especial. Estás muy bien. No, 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 no es nada. Y esa persona sabe. Y esa persona sabe. Mi amigo... No, que la estoy saludando, no. Ah, mirá. Ah. ¿Tu amigo qué? Por eso. Basta, sin más preguntas a mi amigo Marín. Él necesitó mandar estos dos saludos. Le mando un beso y un abrazo a tu madre. Felices 82, mi amor. Muchas gracias. Y a la persona que vos estás saludando, también mis saludos. Y nada, Guille, te mando un beso, un abrazo enorme, virtual ahora. Ya Dios dirá cuándo nos podremos todos dar un beso y un abrazo. Y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, y quedémonos todos adentro, ¿no? Que la única vacuna. Un beso grande. Ahí está. Y con eso nos despedimos. Gracias, Guillermo Marín. Un abrazo gigante. Gracias por haber compartido estos minutos con Implacables.